El siguiente mensaje se titula, ¿Cuáles son las obras de Dios? Predicado por el hermano William Marion Branham un día 4 de abril del año 1959 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este mensaje dice así. Gracias, Dios lo bendiga en esta noche. Yo estaba sentado allí atrás, disfrutando del mensaje, quizás también como ustedes, hablando a nuestro hermano, escuchando hablar a nuestro hermano de las obras del Espíritu Santo. Yo amo escuchar de él y eso es lo que creo. Le escuché anunciar que darían tarjetas de oración mañana. Será como a las entre 6 y 7 de la noche, para aquellos quienes desean la oración, vengan y obtengan una tarjeta de oración, así como podemos alinear a la gente una por una. Eso hace algo que una persona cuando consigue una tarjeta de oración, está a punto. Yo supongo que el 80% está nada ahí mismo, al momento de que toman esa tarjeta en su mano. Solo algo que hay que aferrarse. El hermano Buzzworth me dijo en una ocasión, y él dijo, él estaba repartiendo las tarjetas por mí, y él, un poco difícil para un ministro hace eso. Ustedes saben, porque tienen muchos amigos. Y él dijo, cuando uno da una tarjeta, continuó ahí mismo, el 80% ya están sanos. Ellos ya están como nuevos al momento de que toman esa tarjeta. Y me hace recordar una ocasión, creo que allá en Georgia, había una damita, el auditorio estaba repleto, y esta mujercita estaba sentada en la primera fila, una típica madrecita sureña. Ella se compadeció de una mujercita caminando alrededor, con un bebito en brazos, y no había, y aún de pie, y apenas había espacio. Así que ella pensó que esa era la razón por la que se sentía lástima por la mujercita. Así que ella dijo que el Espíritu Santo le dijo, anda, ora por el bebé. O respondió ella, lo que sea que me haya hablado, yo no oraré por el bebé. Esa madre tiene una tarjeta que acaba de recibir. El hermano Branham estará orando por el bebé esta noche, si la llama a la línea de oración. Así que dijo, yo no oraré por ese bebé. Y el Espíritu Santo le había dicho, ve, y ora por ese bebé. Y eso se mantuvo en su corazón, de modo que ella no pudo evadir esa convicción. Así que después de un rato, ella pensó, yo le daría a ella mi silla para que ella se siente, y eso le dará a ella una oportunidad para que pronto ella se obre por ella. Y usted debe siempre obedecer lo que el Espíritu Santo le diga. Puede que quizás usted no entienda por qué, pero hágalo de todos modos, si es el Espíritu Santo, Dios siempre está correcto. Así que entonces, cuando la mujercita volvió a pasar, ella se levantó y dijo, hermana, perdóneme. Prosiguió, veo que tiene a su pequeño enfermo. Y ella dijo, sí, está muy grave, está. Se me olvida que era lo que estaba mal con él en ese momento. Ella dijo, está muy enfermo. Y añadió, y lo hemos traído por si acaso, tal vez el hermano Branham ora por él. Dijo, veo que usted tiene una tarjeta de oración. Ella respondió, sí, espero que esta noche sea llamado en la línea de oración. Y ella dijo, querida, me daría, viendo que usted es cristiana, me daría la oportunidad de aliviar mi alma de una carga que el Espíritu Santo ha colocado sobre mí. Y ella dijo, pues adelante, ¿qué es? Y dijo, el Espíritu Santo quiere que ore por el bebé. Dijo, ¿le molestaría si oro por él, solo para sacar eso de mi mente? Dijo, le he observado casi por media hora, añadió, y si me permite hacerlo, le daría mi asiento a ella. Y ella dijo, pues usted no tiene que darme su asiento, querida. Dijo, seguro, ore por mi bebé. Y la madrecita puso sus manos sobre el bebito y dijo una oración sencilla. Le cedió su asiento y subió al balcón, bueno, y quizás algo así como dos o tres arriba. Y estaba un caballero ahí que había visto a la dama y le dijo, siéntese aquí. Bien, como cinco o diez minutos después, yo entré y prediqué unos momentos. Y yo dije, ahora llamaremos las tarjetas de oración. Y dije, bien, anoche llamamos desde cierto lugar, esta noche llamaremos de otro, algún otro lugar. Así que donde sea que el Señor me dirija, la mayoría de ustedes están familiarizados con las reuniones, y ahí es desde donde yo llamo. Y sucedió que la madrecita se puso muy feliz porque su bebé era como el segundo o el tercero en la línea. Así que mientras ella subía a la plataforma para oración, claro, la única manera en que lo obtengo es por la cinta, ven, porque es una visión. Digo, después de que se termina, así es como lo entiendo. Entonces, el Espíritu Santo dijo a la damita, le dijo quién era, y dijo, usted tiene al bebé aquí por cierta cosa. Y ella dijo, eso es correcto. Pero dijo, el bebé ya ha sido sanado. La bendición está sobre él. Hubo una cierta mujer quien tiene un cierto color de cabello y usa un vestido a cuadros. Dijo, esa es ella sentada allá arriba en el balcón justo ahí. El Señor acaba de sanar al bebé. Pueden ver cómo el Espíritu Santo trabaja. Esa mujer pensó que porque yo era el evangelista, bueno, que yo tenía los poderes para operar la sanidad y que debía ser yo. Pero vean, yo no podría haber tenido la compasión por el pequeño como esa madre. Y el Espíritu Santo no me eligió a mí para orar por el bebé. Él eligió a la madrecita para orar por el bebé. Y Dios honró y sanó al bebé. Y quedó totalmente sano. Recibimos el testimonio. Vean, vale la pena obedecer lo que el Espíritu Santo dice que hagamos. Hagámoslo rápidamente. Ahora, he escuchado a hermanos Duple decís que ellos no han repartido tarjetas de oración todavía, pero en parte yo puedo explicarlo de modo que cuando iniciemos el servicio, ustedes sabrán qué hacer y todo al respecto. Antes de eso, para mi parte del servicio, voy a vigilar el reloj y no los retendré demasiado. Y solo inclinemos nuestras cabezas un momento para orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo por el privilegio de que hemos venido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Y estamos confiados que tú oyes nuestra oración porque creemos eso que Él dijo y todo lo que pide al Padre en mi nombre lo haré. Señor, esa es la verdad. Y rogamos que tú pondrás como una base para hablar esta noche para un gran servicio de sanidad que se aproxima a que muchos de tus hijos que están muriendo con problemas cardíacos, cáncer y tuberculosis. Tuberculosis a quienes los doctores han desahuciado fuera del alcance de toda ayuda médica. Y el único medio por el cual pueden vivir es a través de tu misericordia. Concédeselo, Señor. Ayúdanos mientras leemos la palabra que el Espíritu Santo la arraigue en nuestros corazones profundamente porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que me gustaría leer en dos lugares en la Escritura. Uno se encuentra en San Juan el capítulo 10 y que creo que es el verso 14, perdón, en el versículo 37. Jesús hablando, Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y en San Juan 14, 12, Jesús hablando, De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Me gustaría hacer esta pregunta para basar sobre ello, lo que quiero hablar por unos momentos. ¿Cuáles son las obras de Dios? Eso ha sido, esa pregunta ha sido contestada demasiadas veces, o mejor dicho, hecha. ¿Cuáles son las obras de Dios? Creo que se le preguntó a Jesús cuáles eran las obras de Dios para ellos saber qué eran para hacerlas. Encontramos esta noche en las horas finales de la historia de este mundo y en la confusión en la que el mundo está también hablando religiosamente. ¿Cuáles son las obras de Dios? Así que sería bueno para nosotros saber lo de la Escritura. ¿Cuántos en la audiencia visible quisieran saber cuáles son las obras de Dios? Debemos saberlas para poder hacerlas. Y yo creo verdaderamente que la obra de Dios tiene muchas fases en sí. Yo creo que la Iglesia es la obra de Dios. Yo creo que la obra misionera es la obra de Dios. La evangelización es la obra de Dios. Y sobre todo, la salvación del alma es la obra de Dios. Sanidad divina es la obra de Dios. Y los dones del Espíritu son la obra de Dios. Puede ser dicho de muchas maneras. Ahora, nos gustaría saber que el profeta dijo en la Escritura, habrá un día que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y yo creo que hay un himno que algún poeta escribió en una ocasión, luz al atardecer. La civilización ha viajado geográficamente, comenzó en el este y termina en el oeste a donde estamos ahora en la costa oeste. Una noche esta semana entrante, si el Señor quiere, me gustaría hablar sobre cuando el este y el oeste se encuentren. Y si vamos más allá, volvemos de nuevo al este, pues atravesamos el continente alrededor del mundo. Ahora, vemos entonces que el Hijo de Luz se levantó en el este, el Hijo de Dios. Y el Hijo ha viajado a través de esta edad llamada la edad cristiana. Y ahora, creemos que el Hijo está estableciéndose. Si ustedes también solo pudieran y sé que lo hacen oír a sus espacios informativos y periódicos y tanto más que ustedes ven a donde nos ha traído la civilización a esta edad atónica y demás, hasta que vemos al Sol de la civilización en su ocaso. el Hijo, la luz de la iglesia está asentándose. Ahora, yo creo que cuando el Sol comienza a brillar en el horizonte oriental, es el mismo Sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido dos mil años los días de la iglesia y en estos dos mil años ha sido un día del cual el profeta dijo que no era ni día ni noche, era un día sombrío. Hemos tenido suficiente luz para hacer cosas grandes para el Señor, creer en Él, aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal y tener iglesias enormes y finas escuelas y producir ministros grandiosos para el reino de Dios. Hemos hecho un trabajo muy primoroso y tanto más, pero todavía no habíamos visto la luz como fue en el principio solo hasta recientemente en los últimos treinta o cuarenta años. La luz ha salido y el mismo Espíritu Santo en la misma dinámica que se movió en la primera iglesia en el Este en la gente oriental ha venido en el tiempo establecido para que la gente occidental trayendo el mismo Evangelio esto es el Evangelio completo y la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo y estamos viviendo en la colocación del Hijo y así como la luz del Evangelio fue criticada y ridiculizada en el principio de sus primeros resplandores en el pueblo oriental así recibirá el mismo tipo de crítica mientras se establece en el pueblo occidental pero el mismo Jesús que bendijo a la gente en el Este por su manifestación personal está bendiciendo en la forma del Espíritu Santo al pueblo occidental tengo otras ovejas que no son de este redil dijo él hablando a los judíos pero ahora leemos en las escrituras también que está escrito que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos eso es Hebreos 13 8 yo creo que Cristo es el mismo entonces y él es el mismo Jesús que estuvo en Galilea y entonces él está aquí en la figura del Espíritu Santo en California él tiene que ser el mismo en principio el mismo en poder el mismo en actitud exactamente el mismo Jesús si él es el mismo él está trabajando en forma espiritual únicamente a través de una iglesia o un grupo de creyentes manifestándose a sí mismo de la misma manera que lo hizo a través de un cuerpo Dios manifestado en carne en el Hijo llamado Jesús y él es el mismo Dios estaba en su Hijo Jesús manifestándose a él mismo al mundo en aquel tiempo lo que él era pero ahora él es por su muerte en tierra y resurrección y nuestra justificación al creerlo él se manifiesta a sí mismo a nosotros en carne humana nuestra carne a través del Espíritu Santo mientras nos rendimos nosotros mismos a ese Espíritu Santo ahora ahí está la cosa saber cómo rendirnos a nosotros mismos y algunas personas están habituadas a la iglesia algunos pueden rendirse a sí mismos a la predicación otros pueden rendirse a la enseñanza fácilmente otros a la profecía y otros se rigen a cualquier otro don por tanto todos los dones no serán él mismo no eran el mismo allá Pablo dijo que no lo eran pero cada hombre llamado y colocado en la iglesia para un propósito y ustedes descubrirán en qué Dios lo puede usar mejor y cuando se someta a sí mismo a ese oficio él será exitoso perdónenme mi dedo jamás podría tomar el lugar de mi oreja no importa cuánto tratara tampoco mi boca podría tomar el lugar de mis ojos pero cada miembro conoce lo que puede hacer y todos ellos bien coordinados hacen al cuerpo moverse si esa iglesia tan solo pudiera ver que si ustedes tan solo pudieran ver lo que requiere coordinación requiere cooperación de todo el cuerpo de Cristo ustedes metodistas bautistas católicos pentecostales lo que ustedes sean estamos divididos en formas de denominación pero en espíritu y en corazón y en principios nunca debiéramos estar divididos siempre debemos estar unidos hombres podrían diferir conmigo casi todos ellos lo hacen pero eso no me detiene el amor por el hermano él hace lo mejor que puede y Dios quizá quiere que lo haga y si él quiere que lo haga de esa manera está bien tal vez uno ora por el enfermo y los hace pasar por la fila imponiéndole las manos al otro lo unge con aceite para lo que sea que Dios lo haya llamado muy bien eso es maravilloso ahora si nosotros podemos ver lo que fue Jesús cuando estuvo en Galilea entonces si él está en los ángeles esta noche él hará y actuará y será como él fue allá o sería un Jesús diferente de lo que él entonces fue él tiene que ser el mismo en cada modo no menos que trabajando a través de su carne y mi carne como Dios trabajó por medio de Cristo o la carne de Jesús en aquel día y la Biblia prometió que habría luz en el tiempo de la tarde el hermano Duplessis dijo en su mensaje hace unos momentos que más tarde en la semana que él apuntaría la escritura a eso cada movimiento que hacemos debe ser escritural yo creo que debe ser así dice el Señor entonces yo puedo afianzar mi alma a ese punto y sé que es cierto ahora si podemos ver cuáles fueron las obras de Dios ayer para manifestar a Jesucristo entonces debemos ver cuál es su manifestación hoy debe de ser como fue entonces ahora lo primero para preservar y ahorrar mi tiempo Jesús nunca reclamó ser un sanador divino todos estamos conscientes de ello Jesús dijo el hijo nada puede hacer por sí mismo pero lo que ve hacer al padre San Juan 5 19 cuando él atravesó el estanque de Betesda pasó por ahí había una multitud enorme de personas cojos ciegos paralíticos encolvados y viciados esperando por el movimiento del agua y aquí venía Jesús entre esa gente pasando al cojo al paralítico al ciego aliciado y va a un hombre yaciendo en un lecho saben algunos de ustedes lo que es un lecho es algo como yo crecí con uno es como la sábana que se pone en la puerta cuando hace frío yo soy un sureño y así que eso es lo que yo llamaría un lecho ellos los dejaban yacer ahí y vean Jesús pasando toda esa multitud lleno de compasión vino a ese solo hombre y le dijo ¿quieres ser sano? y él dijo no tengo quien me meta en el agua ahora él no estaba aliciado ciego o tuyido él tenía una enfermedad de retraso él la había tenido por 38 años no lo iba a matar así que él dijo no tengo quien me meta en el estanque y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y Jesús sabiéndolo andaba en su búsqueda el padre le había mostrado a donde él estaba como era su apariencia de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente y él había visto al hombre y supo que él cumplía con la inscripción y él dijo levántate y toma tu lecho y vete a tu casa y se fue de la multitud él fue después cuestionado cuán cuestionado sería él si él hiciera eso hoy en los ángeles qué sucedería si él hiciera semejante cosa hoy pero ese fue Jesús ayer tendría que ser Jesús hoy si él es el mismo hoy pero notemos que es lo que él hizo al hacer su señal mesiánica ahora sanar al enfermo no fue la señal del mesías exactamente cualquiera lo sabe sanar al enfermo no es la señal del mesías pues los profetas sanaron enfermos años antes de la venida del mesías y este día postrero sanar al enfermo en este gran avivamiento de sanidad divina no es una de las señales sobresalientes de la venida de Jesús pues hemos tenido sanidad divina a través de dos mil años desde la partida del mesías en pentecostal en jerusalén y en su venida otra vez pero hubo una señal que fue la señal mesiánica y del fin de la edad y recuerden ahora él vino a los suyos no a los gentiles él vino a los suyos porque ellos buscaban a un mesías él solo viene a aquellos que le buscan él salvará solo aquellos quienes desean ser salvos él sanará solo aquellos quienes están creyendo que serán sanados él nunca lo presiona a él mismo ustedes deben hacerlo ustedes están en la base de libre albedrío ustedes fueron puestos ahí en el jardín de Edén para hacer su elección sin embargo él vino a los suyos ahora según en la manera en que vemos la escritura todo ser humano viene de un árbol Adán después de la destrucción antediluviana ahí vino la corriente y destruyó todo ser excepto a los tres hijos de Noé y sus familias y ahí se dispersó cada nación hoy en el mundo Cam Sem y Jafet eso es judío gentil y mitad judío y gentil los samaritanos en su día ahora cuando Jesús se dio a conocer a los judíos indaguemos en la escritura y veamos qué es lo que él hizo ante los judíos para él mismo darse a conocer como el Mesías yo estaba leyendo del libro de San Juan tomemos San Juan el capítulo primero y mientras leemos descubrimos que después que él fue tentado en el desierto salió y estaba ungido con el Espíritu Santo estaba en él Juan dio testimonio viendo a Dios descender del cielo como una paloma y una voz diciendo ese es mi hijo amado en quien me place morar y él moró en Cristo Dios Jehová el Padre moró en su hijo Jesucristo tabernaculizó ahí se manifestó a sí mismo mostrando al mundo lo que él era esa es la razón que los discípulos no podían entenderlo ellos decían tú hablas en parábolas algunas veces era Jesús hablando otras veces era el Padre hablando de la manera misma es con ustedes si están llenos del Espíritu Santo cualquier hombre que está lleno con el Espíritu Santo dice cosas que apenas sabe lo que está diciendo algunas veces si él verdaderamente es inspirado por el Espíritu que acerca de ustedes personas con el don de lenguas lo cual es cualquier otra inspiración si es un inglés y no es una lengua desconocida todavía es inspirado si usted lo habla yo he tenido veces que yo estaba tan inspirado por el Espíritu que yo decía cosas y escribía cosas que ni siquiera sabía que lo había hecho ustedes también sin duda eso es la obra del Espíritu ahora nos fijaremos como Jesús se manifestó a sí mismo en San Juan el primer capítulo mientras continuamos encontramos que había un hombre llamado Simón Pedro lo llamamos así su primer nombre fue Simón entonces Jesús le dio el nombre de Pedro y él vino a Jesús siendo un hombre ignorante el Señor sabía que él era ignorante y la escritura dice que él era del vulgo y sin letras ni siquiera podía firmar su propio nombre quizás él era un pescador y su hermano lo había encontrado y él dijo ven y mira lo que hemos encontrado o a quien hemos encontrado y en cuanto contactó con este hombre quien reclamaba ser el Mesías tan pronto lo vio él dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás ¿qué era lo que él estaba diciendo a Pedro? que Pedro era la cabeza de la iglesia él le estaba diciendo que él sabía más allá de toda sombra de duda que ese era el Mesías y me pregunto lo que él pensó de ese pescador ignorante cuando él supo que Jesús no lo conocía y él le dijo quien era y cuál era el nombre de su padre eso lo asombró uno parado cerca un converso llamado Felipe lo capta esto continúa en el primer capítulo rodea la montaña para buscar a su amigo Natanael un cristiano creyente muy leal o creyente ortodoxo y debió haberle encontrado bajo un árbol orando y él le dijo ven y mira a quien hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José bueno por supuesto este hombre siendo un buen hombre que no era sacudido por cualquier viento de doctrina yo le admiro él dijo ahora de Nazaret puede salir algo de bueno y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera darle ven y ve no se quede en casa y critiquen venga e indague y vea si es correcto indague por la escritura pues ellos creían que habría de levantarse un Dios profeta no creen ustedes Moisés dijo el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo y ellos sabían que cuando este Mesías viniera que él sería un vidente un profeta y por consiguiente no hay duda de que Felipe pudo haberle dicho mientras iba a encontrarse con Jesús bueno conoces tú a ese pescador anciano analfabeta llamado Simón pues tan pronto como él llegó a su presencia él supo quien era él y él dijo bueno como puede conocerme este hombre y eso prueba que él es el Dios profeta él es aquel de quien Moisés habló lo hemos encontrado aquel de quien Moisés y la ley hablaron ven mira por ti mismo eso está bien yo amo eso no se quede en casa y critique solamente venga y vea si ello significa la diferencia entre muerte y vida si no está correcto no lo crea si está correcto créalo alineese con eso eso es lo que he tratado de decirle al pueblo si Cristo es Cristo si estas bendiciones y si no es así déjelo quieto se probará a sí mismo conforme la palabra porque toda planta que Dios no ha sembrado será desarraigada así dice la escritura ahora nosotros encontramos este tipo de condición crítica que Felipe había tomado o Natanael había tomado después de lo que su amigo le dijo porque yo pienso que le dijo algo como eso ahora Natanael o Felipe yo siempre te he conocido como un buen hombre de visión y vienes a decirme que el Mesías sale de Nazaret porque el Mesías no saldrá de Nazaret saldrá de Belén ahora piensa decirme semejante cosa bueno dijo él no comiences a criticar quizás no lo entiendes del todo solo ven obsérvalo no me sorprendería si él supiera quien eres cuando lo encontremos y ellos llegaron enfrente a donde Jesús oraba ellos debieron venir en la línea de oración ante él no lo sé pero cuando él llegó ante Jesús para verlo por primera vez Jesús dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño pues ustedes dirían seguro él vestía como ellos todos los orientales visten igual él pudo haber sido griego él pudo haber sido un egipcio él pudo haber sido de cualquiera de esos pueblos orientales todos ellos usaban manto y turbantes similares y barba pero Jesús supo que él era un creyente un israelita él pudo haber sido un hipócrita él pudo haber sido un incrédulo pero Jesús dijo un israelita en quien no hay engaño no hay duda de lo que Felipe le había instruido en el culto de enseñanza cerca de 15 millas al otro lado de la montaña él le había instruido en la escritura él estaba preparado es por eso que el hermano Duplessis está aquí para tratar de instruir le escuché decir que él ha tenido reuniones por todos lados en 10 años un hombre honorable en cuya palabra pueden tener confianza él no empleará sus palabras será la palabra de Dios pero al instruir a la gente de modo que ellos y ustedes oirán lo que él tiene que decir el hermano Duplessis y yo nunca antes habíamos trabajado juntos de esta manera pero le escuché decir y yo ni siquiera sabía por cuánto tiempo él había estado envuelto en las reuniones yo nunca me doy cuenta la gente viene y va pero aprendí a amarlo y supe que él era un hombre bueno con una reputación muy buena entre las iglesias alrededor del mundo y probablemente Felipe le dio a él un estudio bíblico y cuando él se paró en la presencia de Jesús con Natanael él dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño y eso lo asombró y él dijo ese debe ser el Dios profeta de quien habló Moisés porque él será un profeta pero él será el Dios profeta así que dijo Rabir ¿de dónde me conoces? en otras palabras tú nunca me has visto ¿cómo puedes saber algo acerca de mí? y Jesús se volteó y dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi eso lo concluyó él dijo Rabí tú eres el rey de Israel tú eres el hijo de Dios ese fue Jesús ayer y la señal y la señal del Mesías ayer tiene que ser la señal del Mesías hoy hubo algunos que se pararon por ahí claro está quienes no lo creyeron hombres eruditos muy finos rabinos doctores de la ley hombres grandes hombres santos a quienes ustedes no podrían señalar algo errado en sus vidas y si lo hubiera ellos serían apedreados ellos venían por un linaje sacerdotal por cientos de años conocían toda la ley conocer la Biblia es una cosa y conocer al autor de la Biblia es otra cosa no es porque usted conozca la Biblia que usted tiene vida eterna más el conocerlo a él el conocerlo a él usted tiene vida eterna quizás usted no sepa una palabra de su Biblia pero si usted lo conoce a él en el poder de su resurrección eso es vida eterna ahora nos damos cuenta cuán peculiar era tan pronto como él reconoció eso ese hebreo genuino se postró ante él y que esa era la señal del Mesías esa es la manera en que los verdaderos creyentes judíos siempre hicieron pero estaban aquellos judíos por ahí quienes pensaban que ellos eran verdaderos creyentes reclamaban serlo y por supuesto ellos se aislaron y dijeron en su ahora recuerden que la escritura dice que lo que ellos tenían en su mente nunca lo dijeron con sus labios ustedes no tienen que hacerlo Dios conoce lo que usted piensa al respecto Hebreos en el capítulo 4 dice que el espíritu de Dios disierne los pensamientos aún los pensamientos de la mente discernidor de los pensamientos de la mente ellos estaban en la presencia de Dios y estos Hebreos eruditos no lo reconocieron y ellos decían en sus corazones este hombre es un adivino o un belsebú que significa un diablo la adivinación es del diablo todas esas obras oscuras son del diablo adivinación y lectores de la mente de telépatas y todo eso es del diablo no predican el evangelio la salvación de las almas el fruto de ese espíritu prueba lo que son Jesús dijo por sus frutos los conoceréis acaso Hannes y Jambres no resistieron a Moisés ahí estaban y Moisés llevó a cabo las órdenes exactamente como Dios se lo había dicho no tiró acaso la vara y se convirtió en serpiente y ahí Hannes y Jambres tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes no dice la Biblia que esos mismos espíritus vendrían a la escena en los días postreros no me sorprende que nuestros periódicos estén publicando toda esta telepatía y dimensiones y demás es el diablo levantándose pero Dios protegerá a su iglesia porque vendrá el enemigo como río más el espíritu de Dios levantará bandera contra él eso es correcto mis ovejas conocen mi voz miren los frutos muchos de ellos infieles incrédulos ¿qué es lo que hacen? no predican el evangelio no oran por los enfermos y así sucesivamente no pretenden vivir bien más bien se trata de una persona muerta o algo algún poder y los periódicos lo propagan por todo el país más Jesucristo viene a la escena con su poder y hacen burla de ello ¿cómo escaparemos de la ira que viene sobre la tierra? si Dios permite que estos Estados Unidos se burlen con su iniquidad él está obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por quemarlas eso es correcto él es justo y honesto verdadero él debe ser justo y eso conviene a su santidad él debe de impartir justicia y esta nación lidera la lista recuérdenlo pero cuando Moisés llevó a cabo sus órdenes y ahí se levantó un impostor haciendo las mismas cosas que hizo Moisés Moisés no sabía entonces qué hacer entonces es la hora para que la soberana gracia de Dios descienda eso es siempre de esa manera entonces y eso fue lo que sucedió en Portland aquella vez lo que han leído ahí en el libro aquel maniático vino a la plataforma para matarme porque yo estaba predicando este evangelio y ante los brujos curanderos y en la India antes de que ellos llamaban hombres santos y ante todos estos diablos falsos yo jamás había visto una ocasión de cómo el Espíritu de Dios se paró ahí y retó esa cosa y lo probó literalmente decenas de miles cayeron en el altar aceptándolo seguro él es el mismo Jesús ayer hoy y por los siglos y cuando llegamos al tiempo del camino es la hora de actuar de Dios la Biblia dijo que ellos se manifestaron pero su insensatez será descubierta ahora veamos esa es la manera en que Dios se manifestó a sí mismo a través de Jesús haciéndolo el Mesías ahora quizás solo para una cita los judíos los judíos ortodoxos dijeron este hombre es un diablo él tiene el espíritu de Belzebú Belzebú fue un diablo y ellos pensaban que él estaba diciéndoles su fortuna o leyéndoles la mente y ahora aquí hay algo en lo que quiero enfatizarles pueblo Jesús se volteó y percibió sus pensamientos no lo que ellos hablaban pero lo que ellos pensaban vigilen recibió sus pensamientos y él les dijo ustedes dicen eso contra el hijo del hombre eso será perdonado pero cualquiera que hablara una palabra contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado que es lo que él estaba profetizando que vendría un día después de su glorificación y el Espíritu viniendo a la iglesia este día en el cual el Espíritu Santo estaría aquí haría la misma cosa entonces una palabra contra él nunca será perdonada ese es el pecado imperdonable mi anciana madre y su leña solía decirme hubo una mujer envuelta en un caso de aborto a un niño ustedes saben acerca de un niño y luego hubo otros que me dijeron acerca de un hombre que cometió suicidio no es así no es así porque la Biblia dice ellos llamaron al Espíritu de Dios una cosa inmunda llamaron al Espíritu de Dios que estaba sobre el Mesías aquel que ellos debieron de haber conocido que él era el Dios profeta que les fue prometido y ellos dijeron que él era de un diablo el pecado imperdonable había una clase más de personas a quienes tenía que manifestar estas cosas ustedes pueden ir por todas las escrituras y encontrarlo por todas ellas pero quiero llamar su atención a un pensamiento más San Juan 4 Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria y yo me pregunto por qué no estaba alineada exactamente en su ruta él estaba en camino a Jericó él tuvo que subir rodeando Samaria así que él tuvo necesidad de ir ahí porque la escritura así lo dice el padre estaba dirigiéndole y miren en la resurrección de Lázaro cuando Lázaro a ellos rogaron habían enviado por Jesús para que viniera a orar por Lázaro y él prosiguió entonces después de muchos días a donde el padre le mostró nuestro amigo Lázaro duerme y él dijo él está bien entonces él les dijo en su idioma él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí pues ellos le hubieran persuadido a orar o sanar a Lázaro pero el padre le había dicho que hacer él no podía quebrar tal la palabra de Dios tenía que ser de esa manera dijo pero yo voy a despertarle obsérvenlo en la tumba padre te doy gracias porque siempre me escuchas pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Dios había le había mostrado una visión para que dejara la ciudad y mostró la muerte de Lázaro y porque él dijo nada hago yo hasta que me lo muestre el padre y entonces él regresa y sabía que la resurrección iba a ser segura pues Dios se lo había mostrado y él le habló y el muerto vivió ahora estas personas de Samaria quienes eran mitad judíos y mitad gentiles tenían suficiente sangre judía en ellos y suficiente religión de manera que ellos buscaban al Mesías y mientras ellos un día Jesús vino y se sentó solo como un pequeño drama aquí del pozo y todos los discípulos fueron a conseguir comida mientras estaban en ello una amorosa jovencita salió al pozo para conseguir agua y quizá ella no lo había notado a él y él dijo mujer dame de beber y ella levantó la vista y yo a un hombre de edad mediana él solo tenía treinta años pero él fue tenido de cincuenta y le dijeron no tienes ni cincuenta años y dices que has visto a Abraham ahora sabemos que tienes demonio y Jesús dijo antes de que Abraham fuese yo soy pero ella le dijo no es costumbre de ustedes judíos pedir a una mujer samaritana algo así nosotros no tenemos tratos hay segregación dijo no tenemos tratos entre nosotros pero él dijo si supieras quien es el que habla contigo observen él estaba contactando con el espíritu de ella y si tú supieras quien es el que habla contigo tú me pedirías a mi de beber fíjense la conversación duro por un buen rato que es lo que estaba haciendo él ahora observen ese es Jesús ayer él estaba contactando su espíritu descubriendo cual era su problema y la conversación siguió acerca de la adoración en Jerusalén o en la montaña y en unos instantes Jesús dijo él descubrió cual era su problema y él dijo ve y llama a tu marido y ven acá y ella dijo no tengo marido él dijo bien has dicho porque cinco maridos has tenido y con el que ahora vives no es tuyo esto has dicho con verdad ahora obsérvenla ella no dijo tú eres un demonio un Benzebú ella se levantó rápidamente y puedo ver sus grandes ojos oscuros iluminarse ella tiró su velo alrededor de su cabeza ella lo miró y ella dijo señor percibo que eres un profeta oh mi hermano ella sabía más de Dios que muchos ministros hoy día eso es correcto detesto decirlo pero es la verdad ella sabía más de Dios ella dijo señor yo percibo que eres un profeta cuantos estarán de acuerdo con ella todos nosotros él es el Dios profeta de quien Moisés habló que vendría ella sabía eso escuchen a sus palabras yo percibo que eres un profeta nosotros sabemos nosotros los samaritamos sabemos que cuando el Mesías venga él nos dirá estas cosas vean esa sería la señal del Mesías cuando el Mesías venga nos dirá todas las cosas en otras palabras tú debes ser su profeta porque tú sabías eso eso era algo mi problema eso es lo que me angustia por ser una mujer de mala fama y tú no me conoces tú eres un judío y yo soy samaritana pero se me ha enseñado y creo que el Mesías hará esto mas tú quien eres Jesús dijo yo soy el que habla contigo que palabra y ahí mismo ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Mesías cuáles son las obras de Dios ahora recuerden esa señal no fue dada a los gentiles ustedes no lo encuentran en las escrituras porque ellos no lo estaban buscando pero ahora hay una generación más de ese remanente uno más yo lo llamaría categoría o raza o como ustedes quieran llamarles de gente esos son los gentiles él profetizó lo que en los últimos días tomaría lugar y en eso él les perdonó por su mofa y el decir que ello era un espíritu maligno pero los gentiles sabrían mejor ahora estamos al final de la edad gentil cuando Dios es llamado a la escena él cada vez tiene que actuar como lo hizo la primera vez y si alguna vez un pecador se arrepintió y le pidió a Dios que lo perdonara y Dios le perdona sobre la base de su arrepentimiento Dios tiene que actuar de la misma manera con el siguiente pecador que le invoca vean nosotros somos infinitos él es infinito nosotros somos finitos infinito hay solo ustedes no pueden explicar lo que es infinito y aquí está un pequeño concepto de lo que eso es antes de que el mundo fuera formado él conocía cada mosca que estaría sobre la tierra y cada vez que ella parpadearía a sus ojos ahora eso no llega ni a la mitad de lo que es infinito él supo todo desde el principio hasta el fin le hice énfasis a alguien en eso y ellos dijeron ¿por qué él permitió al pecador? entonces el pecado obra para su propósito el Dios habita toda la gloria suprema y si no hubiera habido un pecador él nunca hubiera sido un salvador en él estaban los atributos de un salvador y el pecado tenía que proyectarse a sí mismo para poder él ser un salvador ¿cuál es más poderoso? un pecado un pecador o pecado y gracia gracia por supuesto ¿cuál es más poderoso? una enfermedad o un sanador bueno por supuesto el sanador tiene poder sobre la enfermedad y Dios si nunca hubiera habido una persona enferma él jamás hubiera sido sanador así que tenía que haber enfermedad para hacerle a él lo que él es un sanador y tenía que haber pecado para hacerle a él lo que él es un salvador seguro ahora el tiempo de los gentiles ha llegado hemos pasado por todas estas edades y tengo otra cosita más y sé que estoy tomando mucho de su tiempo una pequeña declaración más se fijaron justo antes del tiempo final de Sodoma y Gomorra me fijé en esta hermosa ciudad con todas las otras ciudades estaban plagadas con perversión hasta la coronilla exactamente como fue en los días de Sodoma ustedes ven en los periódicos y demás y en los artículos que como eso va en aumento cada año duplicándose por sí mismo perversión la señal del tiempo final esa es la manera en que era Sodoma pero poco antes ahora hay dos clases de gente aquí tres clases siempre hay nunca dejen esos tres las matemáticas de la escritura como padre hijo espíritu santo y demás retengan esas matemáticas y si ustedes permanecen con ellas harán el cuadro encajar en sí mismo como armar sus rompecabezas ahora allá abajo en Sodoma estaban estaba el pecador definido quien no tenía una confesión estaba Lot y su esposa y sus hijas quienes tenían una confesión y estaba Abraham quien era el elegido creen ustedes que hay un elegido elegido por la presencia de Dios ustedes lo creen sin duda cualquier lector de la Biblia lo cree ahora fíjense poco antes del tiempo final que es lo que fue justo antes que el fuego cayera ellos tuvieron mensaje tras mensaje advertencia tras advertencia por la predicación de Lot y ese es el pastor Lot la Biblia dice que los pecados de esa nación afligían su alma justa y él les predicaba pero no les hizo ningún bien ellos lo rechazaron como fábulas huecas igual como lo hacen hoy día con el pastor ellos dijeron es insensatez pero ahí descendieron del cielo tres hombres fíjense uno de ellos se quedó y habló con Abraham dos de ellos un moderno Billy Graham y demás descendieron a Sodoma y predicaron en el avivamiento llamaron fuera aquellos quienes fueron elegidos para ser sacados pero noten uno permaneció con Abraham ahora observemos el cuadro aquí ahora ellos continuaron y él dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer viendo que él es el heredero del mundo y se mantuvo de espaldas a la tienda y Sara se quedó en la tienda y quizá ella estaba haciendo o tejiendo o haciendo algo en la tienda y este hombre en carne humana siendo Dios Abraham dijo que era Dios lo llamó Elohim el gran Jehová pero él estaba en carne humana comiendo carne del becerro y bebiendo la leche de la vaca y comió un poco de mantequilla y pan de maíz él era un hombre más todavía era Dios pero Dios estaba mostrándole algo al elegido a la iglesia de hoy y les dio la señal del fin justo antes de la caída del fuego él tenía su espalda volteada y dijo Abraham como esto tú has esperado 25 años por este bebé tú eres de 100 años de edad Sara tiene 90 pero yo te visitaré el mes siguiente según el tiempo de la vida y Sara adentro de la tienda y la biblia declara que el ángel tenía su espalda a la tienda es un ángel un mensajero él tenía su espalda volteada la biblia declara que su espalda estaba volteada hacia la tienda y Sara estaba en la tienda y cuando él dijo eso a Abraham Sara hizo como riéndose de sí misma y él dijo ¿por qué se rió Sara? ¿qué clase de telepatía fue esa? ¿por qué se rió Sara? y ella dijo no me reí él dijo ah sí si te reíste ella tenía miedo ella se preguntaba que ese fue más que un hombre que conocía con su espalda hacia la tienda y ella de espaldas a las cortinas y se rió y como lo supo él tuvo que ser más que un hombre ese fue Dios manifestándose él mismo en carne humana en unos momentos ellos ofrecían un sacrificio y él desapareció de ellos ese era Dios ¿qué fue eso? la última señal que la iglesia elegida tuvo antes de la destrucción ahora mantengan eso en mente los samaritanos tan pronto como la señal fue dada a ellos ellos salieron y le escucharon y le creyeron pasaron años la iglesia gentil vino a la escena han sido dos mil años de iglesias y avivamientos y demás y ha sido maravilloso hace cuarenta y dos años cuando la señora McPherson y muchos de los grandes santos que vivieron en aquel día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia grandes dones comenzaron a ser restaurados tales como lenguas desconocidas e interpretaciones grandes servicios de sanidad y ángeles cantando en los templos y demás fue maravilloso pero ahora estamos al final hoy es casi cincuenta años desde entonces ahora es el mismo ayer hoy y por los siglos conoce a él los secretos del corazón va a él a mantener su palabra todavía y el Dios se dio a conocer a sí mismo a través de Jesús como el Mesías por medio de esa señal él sería injusto y darles algo a ellos que no nos daría a nosotros y si él no se manifiesta a sí mismo en la misma manera la iglesia hoy y si él lo hizo con los judíos y samaritanos él está obligado por su santidad y por su justicia a manifestarse el mismo final de esa edad porque estamos viviendo en el cierre del día de la dispensación cristiana oremos Señor gran Dios de los cielos y la tierra quien hizo todas las cosas por medio de Jesucristo tu hijo perdónanos oh Señor de nuestros pecados y nuestras faltas y cuando hablamos de pecado Señor tú sabes que solo hay un pecado y eso es el pecado de incredulidad porque el que no cree ya ha sido condenado no importa cuan justo él sea o cuanto haya hecho o que hayamos hecho no hace ninguna diferencia tenemos que creerlo y yo oro Dios que tú infundirás en nuestros corazones el poder de Jesús resucitado no seamos esa clase de gente que irán tras un don no seamos la clase de personas como nos lo expresó esta noche el hermano Duplessis piensan que quien trae el mensaje tiene algo más en el asunto que solamente obediencia a Dios y a su voluntad alguien tiene que hacerlo ninguno de nosotros es digno y confesamos que no lo somos pero es tu gracia que lo prometió y tus palabras son verdaderas yo puedo pensar señor siendo un muchacho al leer de Amy McPherson y la crítica que encontramos algunas veces en los periódicos en los que decían que ella reclamaba sanar a la gente como vimos cuan falso fue eso y leímos al respecto y hemos escuchado de los sobresalientes del doctor Price y de los grandes santos quienes vivieron antes de hoy todos ellos vieron y profetizaron del día venidero cuando la iglesia recibiría su manifestación de la presencia de su salvador entre ellos en una forma más extraordinaria de como ellos lo recibieron oh señor óyeme y responde a mi humilde clamor mientras te ruego señor que hombres y mujeres aquí y en todas partes y aquellos que vendrán que no piensen ellos que esto se trata de un simple mortal pero que ellos se den cuenta que esto es la promesa de Dios de que Jesús sería manifestado a esta edad gentil igual como lo hizo con los judíos y samaritanos pues hemos dicho que él es soberano y cuando él actúa él debe actuar cada vez de la misma manera nos damos cuenta nos damos cuenta oh señor que siendo finitos nosotros podemos prometer y fallar en cumplirlo pero tú oh Dios no puedes prometer y no poder cumplir pues tú eres Dios tú eres infinito y conoces todas las cosas y oramos que el Espíritu Santo unja a la gente de tal manera en este templo ángelos y que aquellos quienes entrarán y que habrá un avivamiento a la moda antigua del derramamiento del Espíritu Santo que estremecerá este lugar y que metodistas bautistas presbiterianos y toda iglesia del Dios viviente reciba los beneficios y que venga un avivamiento a través de toda esta costa oeste que causará literalmente a decenas de miles venir al Señor Jesús Señor concede que recibamos esta porción grandiosa en el templo ángelos la semana entrante y en estos servicios venideros porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa amén ahora el Señor les bendiga ¿cuántos antes